Damos paso a nuestra siguiente entrevista del día junto a Luis Felipe Tillería. Él es concejal de Londres en Reino Unido, quien nos va a comentar sobre su experiencia como el primer latino en ser autoridad en Londres. ¿Cómo está Luis Felipe? Bienvenido. Sí, muy buena, perdón, no la escucho bien allí. Luis Felipe me escucha, buenos días, le saluda Yoconda García. Hola, Luis Felipe. Sí, ahí la escucho bien, perfecto. ¿Qué tal, Felipe? Buenos días. Bueno, ya le di la bienvenida ante el público. Les comentaba que usted es el primer concejal latino en Reino Unido, además es ecuatoriano, guayaquileño. Pero nos gustaría, para empezar la entrevista de forma breve, cuéntanos cómo llega usted a Londres. Bueno, sí, muchas gracias. Un saludo migrante a todos nuestros compatriotas que nos escuchan vía online desde Italia, España, Inglaterra, Francia, Estados Unidos y obviamente a nuestros compatriotas aquí en Ecuador. Bueno, yo nací y crecí en Guayaquil. Luego, pues, estudié en el Colegio Espíritu Santo. Efímeramente estuve por un par de años en la Universidad Espíritu Santo y luego, gracias a los convenios internacionales, fui a Estados Unidos a terminar la universidad. Regresé al Ecuador por más o menos nueve meses y, de hecho, fui profesor invitado de la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. Por eso, pues, con mucho cariño agradezco la oportunidad de esta entrevista. Y buscando, de alguna manera, ascender un poco en la docencia, se necesitaba una maestría, así que elegí Inglaterra, donde estudiaban los que escribían los libros con los cuales estudiaba en Estados Unidos. Y tratando de llegar a culminar una maestría, comencé, pues, mi andar migrante en Londres. Allí, bueno, comencé, como todos los migrantes, trabajando en trabajos básicos, fui reponedor de perchas en un supermercado, fui cleaner, fui limpiador en la mañana y en la noche. Y durante el día podía estudiar la maestría. Una vez terminando la maestría, pude conseguir mejores empleos, trabajé en un banco, llegué a ser gerente de banca privada con los años. Y, eventualmente, comencé un negocio propio. Y en esta empresa, pues, ya llevamos 11 años. El último año decidí pagarle un poquito, devolverle un poquito a la ciudad que ha sido tan generosa, la City de Londres. No solo conmigo, sino con muchos compatriotas. Con lo cual, en ese proceso de civismo, decidimos aportar nuestro granito de arena para las soluciones de la ciudad y comenzar en política. Ganamos las elecciones el año pasado. Y, bien, en eso estamos ahora. Luis Felipe, precisamente lo que mencionó, cuando las personas deciden emigrar, lo hacen precisamente por las oportunidades laborales. Usted prácticamente empezó de abajo, deje cero, pero con estudios que quizás a usted lo respaldaban para ahora. Sé que usted ya tiene su empresa ya de bienes raíces. No todos tienen esas oportunidades. Pero cuéntenos, usted ahora es concejal. ¿Qué hace por tantos ecuatorianos que deciden emigrar y que están en Londres? ¿Usted los ayuda de alguna forma? Sí, tenemos la red Ecuador que ha ayudado a los migrantes durante los últimos 11 años, pero en dos momentos muy críticos. En el 2012, ayudándoles a conseguir empleo, cuando llegaban a Reino Unido, después de la crisis financiera europea, que afectó principalmente a Italia y España, y específicamente a los migrantes. Son los primeros damnificados de cualquier crisis financiera. Y segundo, en el COVID, entregamos en nuestras propiedades mil noches de acomodación a miles de compatriotas. Pero solamente al ánimo de polemizar con respecto a su comentario de que no todos tienen las oportunidades. De hecho, sí, todos tienen las oportunidades en Reino Unido. Yo sé que aquí no. Yo sé que aquí en este país, aquí en Ecuador, mi historia de un conserje o de un limpiador que llegue a ser dueño de su propia empresa y que llegue a ser parte del Consejo Municipal de la ciudad más rica del mundo, aquí no existen esas oportunidades. De hecho, esta historia sería imposible en Ecuador y peor que eso, aquí sería ilegal. Porque debido a un código laboral inflexible aquí, muy rígido, no existe el contrato por horas en el cual un joven que quiere prepararse, que quiere seguir haciendo una maestría, pueda simplemente trabajar dos horas en la mañana con una empresa y con otra empresa trabajar dos horas en la noche. Eso aquí es ilegal. Los políticos lo han vuelto ilegal. Pero, sigando un poquito más allá, cuando yo empecé a trabajar en el banco, solamente tuve que entregar un currículum. Con un currículum conseguí trabajo. ¿Y por qué estas oportunidades laborales para trabajar en un banco? Porque Londres es un centro financiero internacional. Ecuador también lo pudiese hacer con una economía dolarizada. Pero son los políticos los que se han inventado una manera de proteger a la banca nacional. A esos banqueros que tanto criticamos los protegemos con el impuesto a la salida de divisas. Porque así no vienen bancos internacionales a prestarnos al 3, 4, 5 por ciento, sino que le hacemos el negocio a los bancos grandes que nos cobran el 28 por ciento por microcadito. Pero siguiendo un poquito más adelante en mi historia, ¿y por qué es diferente esa cuna de oportunidades que el Ecuador? Porque para empezar mi negocio, yo tuve que invertir, para constituir la empresa, 15 dólares, 12 libras esterlinas. Y lo hice por internet. En tres horas me dieron el número de identificación fiscal. Es decir, en Inglaterra, uno se demora tres horas, lo hace por internet y paga 15 dólares, 12 libras esterlinas. Aquí en Ecuador no es así. Los políticos hicieron que aquí sea complicado, que se demore tres meses, y uno tenga que pagar más de 800 dólares. Con lo cual, la única razón por la que Ecuador, mi papá es chileno, él vino hace casi 40 años, porque Ecuador era una cuna de oportunidades. La familia de mi mamá es italiana. Vinieron a Ecuador porque Ecuador era la cuna de oportunidades. Pero la clase política durante los últimos 45 años ha hecho que en Ecuador pensemos que no hay oportunidades simplemente porque los partidos políticos han secuestrado la democracia, han secuestrado las oportunidades. Luis Felipe, todos conocemos la realidad ecuatoriana, lo vemos ahora en estos últimos meses, lo que hemos vivido con la muerte cruzada, y ahora nuevamente a estas elecciones express. Bueno, otra de las diferencias con Ecuador es que no se necesita militar en un partido político o transar con un partido político o someterse al dueño de un partido político o alquilar un partido político, como se estila aquí. Uno como ciudadano independiente simplemente va a la oficina de elecciones y se inscribe. Así de sencillo. No necesita ir a recoger firmas, nada de eso. Armar un partido político, nada. ¿Y cómo se da el proceso para que usted haya logrado justamente el ser concejal, Luis Felipe? Sino que uno puede presentarse como independiente. Una vez que nos presentamos como independientes, el siguiente trabajo era puerta a puerta tratar de captar el voto de los residentes del distrito por el que nos presentábamos, pero hay una cuestión muy especial en la City de Londres. En la City pueden votar los dueños de negocios, aunque no vivan en la City de Londres, y los profesionales que trabajan en la City de Londres, aunque no vivan allí, y obviamente los residentes. Entonces teníamos una estrategia de tres dimensiones en la cual teníamos que captar el voto de los profesionales, el voto de los dueños de negocios y el voto de los residentes. Luis Felipe, y durante este año que ya es concejal en Londres, sé que hasta el 2026 será su periodo. ¿Cuáles han sido esos desafíos por los cuales usted ha tenido que atravesar? Bueno, por el momento estamos en tres comisiones. La Comisión de Finanzas, la Comisión de Planificación Urbana y Transporte, y la Comisión de Puertos y Salud Ambiental, que se dedica especialmente al cuidado del medio ambiente. Los desafíos mayores, yo creo, fueron haber tenido que aprender todas las tradiciones milenarias, los protocolos no escritos de la City de Londres, que es una ciudad que tiene cerca de mil años de historia, cuyo ayuntamiento, cuyo palacio municipal, tiene 587 años y es más viejo que el descubrimiento de América. Con lo cual, todas esas tradiciones milenarias, de alguna manera, chocaban un poco, porque aquí nosotros, por ejemplo, no aprendemos en el colegio cómo tienes que comportarte frente a la realeza. Cuando tuvimos, por ejemplo, la oportunidad de conocer a la familia real, y fueron cuestiones que tuve que aprender muy rápidamente. No sabía, por ejemplo, la diferencia entre los diferentes distritos de Londres y todas estas cuestiones de historia que, lógicamente, yo no había aprendido porque yo vivía acá en Ecuador. Pero bueno, esos fueron los principales desafíos, más que nada los protocolos no escritos, y cómo se negocia un apoyo entre un asambleísta municipal y otro, y un largo etcétera en esa naturaleza. Pero, una vez conocidos todos estos protocolos, las maneras en las que se desarrollan las políticas, creo que tenemos una gran oportunidad para implementar muchas de esas políticas aquí en Ecuador. Luis Felipe, también nos gustaría conocer su experiencia cuando usted presenció la proclamación del Rey Carlos. Bueno, como decía, de las tres funciones que tiene el municipio de Londres, una de las funciones es mantener las tradiciones milenarias, y parte de esas tradiciones milenarias es que es frente a la realeza. La city de Londres es el primer territorio que proclama al rey de Inglaterra. En este caso, luego de la muerte de la reina Isabel, al día siguiente, el 10 de septiembre, tuvimos que preparar la proclamación para el rey Carlos III. Y bueno, estábamos pues en un escenario, los 100 concejales, el alcalde, el Lord Mayor de Londres, y proclamamos lealtad al rey porque Londres históricamente fue un territorio independiente, era como un Vaticano. Entonces, parte del acuerdo en el año 1066, después de la conquista normanda, decía que Londres aceptaba al nuevo monarca como rey, pero al mismo tiempo el rey iba a respetar siempre la autonomía de Londres. Por eso, hasta el día de hoy, Londres tiene su autonomía y por eso, eso le permite ser un centro financiero internacional. Luis Felipe, para finalizar la entrevista, Reino Unido mantiene convenios comerciales con Ecuador. ¿Usted quizás es ese puente para que esos lazos comerciales se sigan manteniendo? Bueno, yo creo que definitivamente estoy a las órdenes al respecto. Sin embargo, creo que los acuerdos con Reino Unido tienen que ir mucho más allá que los acuerdos comerciales. Ecuador tiene una sexta parte de lo que podría tener en acuerdos comerciales con Inglaterra. Así que hay que profundizarnos. Pero no quedarnos allí. Yo creo que los acuerdos con Inglaterra tienen especialmente que ver con dos ejes que son más importantes que el comercio. Uno es un convenio laboral en donde los ecuatorianos, que no consigan empleo aquí, puedan irse a Inglaterra a trabajar, especialmente en el sector de la agricultura. Porque en estos momentos, en una etapa post-Brexit, hay muchísimas oportunidades de empleo. Y hoy por hoy, un doctor ecuatoriano juega de igual a igual con un doctor español o con un español. Quien obtiene la visa hoy por hoy no es quien tiene un pasaporte europeo. Hoy por hoy es quien tiene mejor cualificación, quien está mejor preparado. Y la segunda parte que creo que debemos profundizar es en temas de inversión. Porque, por ejemplo, la City de Londres es un centro financiero internacional por la cual pasan 3.8 trillones de dólares al día. 3.8 trillones de dólares al día. Eso significa que para financiar el Ecuador solamente necesitaríamos un minuto de dinero por el que pasa por la City. Con lo cual creo que más allá de los acuerdos de comercio que necesitan profundizarse, tenemos que tener acuerdos laborales y acuerdos en materia de inversión. Con eso podemos enrumbar al país, no solamente exportar, sino en su senda de desarrollo. Luis Felipe, para finalizar, ¿extraña y qué extraña del país de Ecuador? Bueno, siempre la familia. A pesar de que vengo cada dos meses, simplemente este último año me había ausentado un poquito más tratando de conjugar el negocio con la actividad de la concejalía. Pero viajo regularmente acá a Ecuador, me mantengo, pues siempre se extraña la familia. Siempre vengo a visitar a mi mamá, a mi papá, a mi abuelo, pues que tiene 90 años ya. Y está muy fuerte, entonces es mi profesor en temas políticos. Se extraña siempre a los amigos, o sea, cuando uno juega a pelota, allá no es igual. Y definitivamente la comida. La comida, por supuesto. Pese a que hay restaurantes ecuatorianos, no es lo mismo cuando uno le presenta una nueva hueca aquí, donde son unos manjares. Más que todos los cangrejos, Luis Felipe. Efectivamente, los cangrejos, número uno con una cerveza, es lo mejor. Gracias, Luis Felipe, por habernos acompañado en esta mañana. Brillante, muchas gracias. Bien, este fue el diálogo junto a Luis Felipe Tillería Limongi, concejal de Londres en Reino Unido, un ecuatoriano que está triunfando en el exterior.